Diego Lainez en la mira de Pumas El futbolista mexicano Diego Lainez está en la mira de los Pumas El presidente deportivo Miguel Mejía Barón tiene en la mesa a los jugadores que les gustaría para el fin de torneo Clausura 2023 aunque se ve lejana la posibilidad Siempre interesan jugadores así Un equipo como Pumas tiene que tener en el radar a jugadores de selección mexicana y que están en Europa Por supuesto que sí Lo que pasa es que a veces se puede y a veces no Dijo en el programa La Hora de Willy De momento parece bastante complicada la llegada de cualquier futbolista de Europa a Pumas Además de que Lainez también ha estado en el radar de Tigres y el jugador prefiere quedarse en el fútbol de Europa e intentar ganar un lugar De esta forma Diego Lainez está en la mira de Pumas Sin embargo parece complicada la situación para repatriar al final a este elemento No solo porque es un futbolista que quiere permanecer dentro del viejo continente Sino porque tiene contrato vigente con su equipo Lainez encuentra préstamo con el Braga de Portugal Mismo que tiene una opción de compra para junio de 2023 Hay que recordar que pertenece al Real Betis Con quien tiene firmado un contrato hasta junio de 2025 Diego Lainez según transfermar tiene un valor de 2.50 millones de euros En la pasada temporada en la liga portuguesa de 13 posibles encuentros Disputó solamente 6 Anotó un gol y tuvo 2 asistencias con 3 tarjetas amarillas Lo que nos equivale a un 8% en la cuota del once inicial 13% de minutos jugados y 10% en participaciones de gol Mientras que en la Europa League De 6 posibles encuentros Disputó solamente 3 Lo que nos equivale a un 17% en la cuota del once inicial 19% de minutos jugados Y 0% en participaciones de gol Y 0% en participaciones de gol